Margaret Mayer, una mente genial, su teoría del proceso te va a fascinar. Habla de la individuación, un camino a recorrer, para ser uno mismo y al mundo entender. En la fase simbiótica el bebé está unido, a su madre su refugio, su todo reunido, pero llega el momento de separarse un poco, para crecer y desarrollarse sin ningún sofoco. La fase de separación e individuación comienza, el bebé explora con curiosidad intensa, se aleja de mamá, pero vuelve a su lado, para sentir seguridad y seguir avanzando. El bebé se percibe como un ser separado, conoce sus deseos, sus propios estados, empieza a formar su identidad única, descubriendo el mundo con una mente criticada. La fase de rapprochement, un momento crucial, el bebé busca a mamá con un llanto especial, tiene independencia, pero también cercanía, un equilibrio difícil en su día a día. Y así continúa el proceso de individuación a lo largo de la vida, incapaz, situación, Margaret Mahler nos enseñó el camino a recorrer, para ser nosotros mismos y brillar como un diamante fino. Muchas gracias, esto sería todo.